Llegó el momento de la voz de los expertos, te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Hola, buenos días, te iba a ir aquí, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, estoy con un clima envidiable, este es el clima que vienes a tener todos los días acá en la ciudad de Galicia donde transmitimos este programa. Disfrutando de este bello azul del cielo colombiano, miren dónde yo me truco. Es como traiciono, me traiciono al subconsciente. Sí, se está presentando a octubre, vamos a esperar. Mira Ligia, para quienes nos escuchan y escuchan este chiste interno, es que estamos preparándonos para ir a un congreso iberoamericano de propiedad horizontal y entonces, claro, el tema de Colombia está en la mente de los que queremos ir y los que vamos a ir para allá. Seguro que en tu quehacer profesional, en tu actividad profesional, como yo lo hago también en la mía y en estos temas de condominio, hemos escuchado muchísimas veces que hay personas que no saben qué hacer porque se ven afectadas por alguna decisión o por algún acuerdo tomado o bien en una asamblea de propietarios o bien por la vía de la consulta escrita, dejaron transcurrir los 30 días que le concede el artículo 25 para impugnar esa decisión o no supieron, no se dieron cuenta o sencillamente no le prestaron atención hasta que el asunto les reviente en la cara, ¿no? Entonces, te llega la pregunta a tu consultorio, a tu bufete o llega la pregunta por acá. ¿Qué hacemos si han transcurrido 30 días y no pude o no supe o no quise, no se sabe, impugnar esa decisión? ¿Qué le podemos decir a las personas que se encuentran en situaciones como esta? Pues bueno, mira, el asunto es el siguiente. Hay esa acción especial, esta acción que nos abre el artículo 25, que tenemos que un lapso perentorio de 30 días, como tú lo acabas de anunciar, para atacar la validez de los acuerdos de esa asamblea, pero pasaron los 30 días, ¿qué hacemos? Si el acuerdo es manifiestamente ilegal, porque contraría a alguna norma expresa del documento de condominio o alguna norma legal, alguna norma contenida en cualquier ley vigente, repito, tenemos las vías ordinarias de nulidad, porque lo que es nulo es nulo, no existe, no tiene vida en el mundo del derecho, en el mundo jurídico. Y vamos a tratar de ilustrar esto que estoy haciendo, esto que estoy hablando, esto que estamos comentando, con un ejemplo, las famosas sanciones de suspensión de servicios públicos o de corte de mecanismos de acceso a las entradas, a las vías de circulación de los condominios, cuando no hay una vía alterna para poder hacerlo sin este dispositivo. Existen las vías ordinarias de nulidad, porque repito, lo que es nulo, lo que es ilegal, lo que es inconstitucional, no tiene vida, es nulo en el mundo del derecho. Entonces, repito, nos quedan las vías ordinarias para defendernos y para que cualquier propietario, cualquier interesado que se sienta lesionado en sus derechos, pueda ejercer esa acción ante los tribunales competentes. Lo más importante de todo esto que toca decir, es decirle a la gente, que no está en defenso, y aun y cuando ya haya caducado ese pedido que tiene de 30 días, contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la asamblea, o que se haya tenido, se haya notificado el acuerdo en el caso de la consulta por escrita. Te voy a hacer una pregunta ahorita, porque bien, esto es una sentencia que me llamó la atención. Entonces, si ya se perdió esa oportunidad, mire, tiene otras alternativas. Y, claro, para no alargar mucho esto, porque el tiempo, tú sabes, es oro, vamos a mencionarle a las personas cuáles pueden ser esas alternativas, Lidia, y después la desarrollaremos. Entonces, la demanda de nubilidad, la demanda de nubilidad del acuerdo, de la sanción que le hayan impuesto a un condomino, es una vía ordinaria, es una acción ordinaria, Tiraire. Una acción ordinaria que se va a interponer de manera directa contra la acción o la omisión de una comunidad de propietarios, o de un administrador, o de una junta de propietarios, que le tiene mis derechos particulares, mis derechos personales. Pudiera ser inclusive hasta las vías del amparo constitucional, si la elección es tan grave que no estaría levantando mis derechos fundamentales. Mira, Lidia, te pregunto acerca del inicio de los 30 días, porque en estos días de una sentencia, que no voy a mencionar del tribunal, donde la sentencia le decía al... Bueno, a la justicia, al solicitante, ¿no? Que él tenía que... En los 30 días estaba incluido el acto de admisión. O sea, que la demanda tenía que estar incluida dentro de esos lazos de 30 días, ¿no? Y por esa razón le desechó la acción. Declararon inadmisible. La declararon inadmisible, así de entrada, ¿no? Yo no he visto eso en ninguna parte, porque yo creo que los lapsos de caducidad, y son muy claros, de hecho el Código Civil nos da las luces completicas de cómo se calculan los plazos, ¿no? Entonces, quería conversarlo contigo porque me llamó muchísimo la atención. No supe si fue recurrido o no esa decisión de ese tribunal del municipio, pero conversemos un poquito, aclaremos la persona a partir de cuándo empieza y hasta dónde puede una persona intentar una acción, diga. Los lapsos, como tú lo acabas de mencionar, el lapso de los 30 días comienza a partir de la fecha en que se hace el conocimiento colectivo de la cuerda que haya tomado, bien sea en la asamblea o bien sea a través de la consulta escrita. Y realmente lo que marca el inicio es que se conozca fehacientemente cuál es el acuerdo que se está tomando, que está leccionando mi derecho. Si yo estoy presente en la asamblea, obviamente, estos 30 días comienzan para mí que soy afectado por esta decisión a partir del momento de la celebración de la asamblea. Pero si yo no he estado presente en esta asamblea, a partir del momento en que yo tengo conocimiento personal y directo de la decisión de la asamblea, de la decisión de la comunidad de propietarios tomada a través de la consulta escrita, de la decisión que me perjudica. Y en el caso específico de la decisión tomada por consulta escrita, los 30 días empiezan a contar a partir de la fecha en que siempre lo dice, la ley es muy contundente en esto. A partir del momento en que yo tengo conocimiento del acuerdo, que yo tengo conocimiento del acuerdo. Entonces, ¿cuánto puedo yo tener conocimiento del acuerdo si no he estado presente en el acto consultivo? A partir del momento en que yo solicito la copia certificada de esta decisión, que va a ser el instrumento fundamental de la acción. Luego, cuando ya tenemos la fecha inicio, los 30 días se cuentan por días hábiles tribunalistas. Porque si mis 30 días se cumplen un sábado, un domingo o un día en que el tribunal no dé despacho, pues obviamente se me está violentando mi derecho de la defensa. Entonces, esto es un día que no cuentan para el cómputo de este lado. Así es. Bueno, ya saben, hay que estar atentos a eso, sobre todo los vecinos que no bajan a las asambleas, que saben que hay convocatoria y no le dan importancia. Y resulta que lo deliberado y lo acordado en las asambleas o lo propuesto en las consultas por escrito, pues afectan sus intereses propios y pueden afectar la legalidad de todo. Por supuesto, el ministerio acatamiento aún para los que no hayan estado presentes y no hayan participado en el acto consultivo. Ahora, o por supuesto, que es el motivo de esta conversación. Si ese acuerdo, tomado en asamblea o con el acto consultivo escrita, lesiona mis derechos particulares. Tengo en la primera acción, los 30 días, la acción es especial de la ley de propiedad horizontal, que la tenemos que plantear dentro de los 30 días, que se llama acción de nulidad contra los acuerdos tomados en asamblea o con el acto consultivo. Pero también, repito, existen las vías ordinarias, porque lo que es nulo es nulo. Nunca va a tener, porque es nulo, porque contraría una norma escrita, porque contraría el tratamiento con documento de condominio o porque violenta los derechos fundamentales de un condomino. Esa decisión, por muy apegada que haya estado al protocolo que existen en los condominios para la toma de decisiones, si el contenido del acuerdo está viciado de nulidad, por mucho que haya, repito, cumplido todo el protocolo para la validez del acto consultivo, ha habido quórum, fue debidamente convocada, se respetaron los derechos a voto, los lapsos de publicación, etcétera, etcétera. Pero la restricción es evidentemente nula, porque está viciada de nulidad, porque contraría el documento de condominio, el reglamento, una ley expresa o lección de algún derecho constitucional, yo tengo abierto mi derecho para ejercer la vía ordinaria de nulidad contra este acuerdo. Bueno, está, como dice por el meme, tenía que decirse y se dijo. Gracias Ligia por esta conversación tan sabrosa, tan instructiva, oye, tanto que estudiar, Ligia, hay mucho, hay mucho por saber. Las personas no necesitan necesariamente ser abogados para tener esta información clara y poder ayudar a defender los derechos en algún momento. Nosotros los abogados, Ligia, nos conseguimos en oportunidades en que la falta de colaboración por desconocimiento de los clientes hace más difícil la defensa. Es necesario que las manejen todas las personas para que puedan estar activos y bueno, colaborar proactivamente con las defensas de su derecho. Bueno, como contrario, permiten un segundo más de tiempo, que es que también se nos dificulta muchísimo nuestro ejercicio profesional porque, hay que decirlo, como tú dices, el desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios que tienen a cargo de tomar las decisiones, bien sea en vía administrativa y hasta en vía judicial. Es una materia que la gente no estudia, no profundiza su conocimiento, la materia del derecho condominial es muy amplio, es la que regula la vida en comunidad. Y entonces da muchísimas, muchísimas aristas, muchísimas, muchísimos escenarios que se van presentando y los vamos viendo día a día, día a día, hoy más cuando los condominios se han hecho y los condominios se han hecho más visibles en la sociedad. Así es. Bueno, Ligia, entonces ya nos veremos el próximo miércoles, Dios mediante, en otro segmento de doctrina condominial. Y así cerramos este paso. Buenas tardes. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos